Así es, muy buenas noches. El artista Zacarías Ferreira estrenó su canción En Peligro de Extinción. Conozcamos más detalles. En Peligro de Extinción es la nueva bachata de Zacarías Ferreira en una versión romántica que relata una relación que se ha roto y que se pierden las mejores cosas, original de la banda México La Adictiva. El video fue filmado en un rancho de ensueño en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Bajo la dirección y predicción de Invicto Redfield, la canción se estrenó en el canal oficial de Zacarías Ferreira, además de estar disponible en todas las plataformas digitales. El vocalista de la banda rock y pop latino Maná, Fernando Olvera, conocido como Ferd, dijo en una entrevista que no le gustaría colaborar con Bad Bunny, ya que la música latina está siendo invadida. El intérprete de Labios Compartidos manifestó que muchas canciones también expresan violencia, algo con lo que él no se identifica. Desde el próximo viernes 15 de diciembre, los fanáticos dominicanos del artista Alejandro Fernández podrán adquirir sus boletas para asistir al concierto que se llevará a cabo el 9 de febrero en el Palacio de los Deportes. Con su gira Amor y Patria, el potrillo pondrá a disfrutar a los dominicanos con su versatilidad musical en diferentes géneros. Yaelin Lamas Viral reaparece luego de haberse filtrado una fotografía donde se ve golpeada y maltratada. En el video, la exponente urbana explica que las heridas que se ven en la foto fueron producto de un accidente de tránsito que sufrió junto a Tetzinay luego de salir de una discoteca y que la persona que subió la fotografía es alguien con quien ella no quiere trabajar. No es la primera vez que el artista Yaelin se involucra en una situación como esta. Hasta aquí Diversión, que pasen feliz resto de la noche.